Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de Pokémon The Rising 2 Y seguro que alguno que otro habrá preguntado por qué llevo dos días sin subir vídeo Yo normalmente lo que hago es subir vídeo cada día y en su defecto alguna vez que otra he subido cada dos ¿No? O alguna cosa que me ha pasado Pues bien, ¿os recordáis el vídeo formativo que dice que, bueno, el vídeo que he titulado he vuelto Que hacía pues como una semana y pico que ha sido de semanas que no subí nada Eh, dos semanas concretamente Pues viene relacionado con ello, ¿no? Viene, bueno, por lo que me pasó y tal, pues estoy intentando pues Eh, pues currármelo a saco para intentar que eso pues vuelva a, es decir, que eso se solucione Así que tengo que dedicarle bastante tiempo y por eso para ello no he podido, no he podido traer nada Pero bueno, si yo me he pasado a la liga de Dark Rising puedo solucionar todo lo que sea Vamos a darle ya caña, nos quedamos aquí en medio del, del, contra esto no luchamos creo Nos quedamos aquí en medio del, del bosque este es que no sé, no sé, no sé dónde llega pero bueno Eh, dije, sí, dije que capturaría algún Pokémon porque claro, lo único que tengo es Garchomp y está a nivel 19 cuando me lo dieron al 10 Es decir, subir nueve niveles en un capítulo y esto no puede ser Si ven en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, nivel 19 y ya, esto no puede ser Así que, eh, estuve hablando con John Ackles y me dijo de golpe, bueno, de golpe me, es decir, cambio de animación, ¿no? Pulsar aquí Vale, por tonto Vale Eh, me dijo Eh, Mayimus no me interesa Me dijo, eh Me dijo, es mucho, pero yo dije que es mucho evoluciona por amistad Me dijo, no, es mucho evoluciona nivel 31, yo lo sabía pero no sé, no me había caído en ese momento Y digo, ah, pues lo capturo entonces porque Jinx tiene buen ataque especial y buena Eh, tiene buen ataque especial y tiene sus dos, sus dos etapas son especiales Así que voy a capturar a uno por aquí Por cierto, me he curado, yo he comprado walls que no tenía nada Solo tenía el Master Ball que me dieron al principio del capítulo porque sí Pero bueno, vamos a buscar aquí un Smoochum rápidamente, eh Magui, solo, solo salen Pokémon, solo salen Pokémon bebés, ¿vale? aquí Me confundí por ello porque la mayoría son por amistad Pero hay algunos, este por ejemplo es por amistad Eh, y Glybuff que también está por aquí también Mayim Junior, no, creo que no Mayim Junior era por, no, bueno, no sé, pero muchos son por amistad Por eso no Por eso me hice el lío, ¿vale? Iglybuff, eh Eh, Pichu, están todos, ¿vale? Están todos los bebés En esta no hay bebés, pero bueno Algún, algún Smoochum me hará por aquí Bonsley, ves, es que están todos, está Manslags también No sé si lo, creo que no se han leído algún, pero también está Lo he encontrado de camino y en 12 de Pokémon Bonsley, eh, la mierda Está fuera de cámara y, es decir, lo busco fuera de cámara y ahora estoy con vosotros Vale, sin querer, porque soy tope de tonto He bajado hacia, he bajado demasiado y me encontré al tío este Y casualmente me ha mirado, ¿no? Qué casualidad En fin, vamos a matarlo de lo que tenga De lo que tengamos, perdón Grymer, pues tierra y Eva, ya está Y ya está, y así va a ser Supongo que os hubiera de nivel Garchomp y seguiréis buscando entonces Ya fuera de cámara porque pasa de que os lo traguéis, pero... Vaya putada A ver, la canción está guapísima, eh Está muy chula, aunque no represente a Pokémon Pero podría representarla, ¿no? Tampoco está nada mal Me gustaría Como tema de combate así contra el rival O sea, contra el rival, no Bueno, sí, contra el rival, ahora que lo dices, sí Queda mejor contra el rival que contra los otros ¡Abalancha! ¡Ya! Perfecto Perfecto Garra Metal fuera Porque, mira, la roca pega igual a... Pega igual a hielo y... Sí, claro El Garra Metal está para los hielos Pero... Para ello tenemos Rocks Light Así que fuera Garra Metal, perdón Ya está, tenemos Abalancha también para los voladores, ¿no? Perfecto Vale Pues nada, vamos a seguir buscando Ahí está, por fin Es mucho Me ha salido después de tres intentos No lo puedo hacer nada porque lo mato de cualquier golpe Pero digo... No... Es decir, me ha salido tres intentos después de... De buscar a... A... Se va a escapar O un nivel de polvo No me va a hacer nada, suerte Por la diferencia de niveles Digo que me ha salido tres niveles después de... No sé, no sé ni qué estoy diciendo Tres Pokémon después de luchar contra el tío Es el Team Rocket ¿Cómo me va a costar? He intentado atraparlo Joder La madre que lo parió Que no puedo tocarlo Pues nada Sí, ahora Ahora que se quita salud con piel tosca Ahora de los huevos Ya es... Ya es mala suerte, ¿eh? Vale, hemos quedado con que este bicho tiene destructor Y lengüetazo, ¿no? Como... Como ataques físicos Lo digo para la piel tosca y tal Pero nada, vamos a usar Es que lo matamos de cualquiera Así que vamos a usar protecto hasta que fallemos Vale, perfecto ¿Ves? Ir haciendo así Si me puede hacer más ataques físicos Ni de polvo, no Por favor Pero... ¿Por qué? No, es que... ¿Tiene presión este bicho? ¿Qué? ¿Tiene presiones? ¿Mucho? Ah, no ¿Por cuántas he usado? No entiendo la... Deja de hacer mini de polvo Es que lo mataré A ver, Pokémon Voy a probar un... Voy a probar Es que no Pound, vale Voy a probar una tercera Vale, bien Ya está, hostia Joder Puto, es un bicho, tío De hecho, gastaría... No sé cuánto... No sé cuánto tendrán por las Pokémon A ver Eh... Bueno, Jinx es... Es... Es Carmen de Mairena No, no sabéis No sé si... Supongo que sí Que sabéis quién Quién es Es... Voy a poner Nicky Minesh Pero creo que no No, no cabe Nicky Minesh Cabe todo Cabe todo junto Voy a dejarlo así Tenéis que saber Quién es Carmen de Mairena Es el travesti ese Que se parece a Jinx Vale ¿Cómo tengo al... Al garchón tocado, no? Creo que bueno Sí, voy a dejarlo Voy a poner a este primero No, este que lo... No, caña Si no hemos vencido antes A este tío No me acordaba Bueno, de igual forma Voy a poner a este Sí, 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 ¿no? Sí Vale Otro es mucho Pues nada, vámonos Y me sale ahora ¿Sabes? El otro es mucho Cuando normalmente Me tiro horas Para encontrarlo A ver Vale, no hay nada más Pues vamos a combatir Contra estas O sea, me deja O sea, me deja subir aquí No, antes me dejaba subir aquí Pero no me deja Tirar a la izquierda Curioso Vale, vamos a luchar Y vamos a poner A garchón después Porque es evidente Que es mucho No puede hacer nada Contra estos A ver A ver ¿Qué tienes? Grimer La voy a cambiar evidentemente No voy a dejar en pista al Al pobre este que me lo destrozan Y tiene que subir de nivel A ver Poison Gas Menos mal que ha fallado Porque Poison Gas puede ser peligroso Terrell va muerto Voy a empezar esto rápido Porque Ahí está Coño He echado que tenía más Pokémon Tío, me triste A ver Grimer Otra vez Si puede ser Falla el Poison Gas En caso de que lo tengas Ah no Bueno, esto me da igual Entonces Usar La avalancha no lo mata Agarra a dragón Probablemente Tampoco Tierra viva Es que no quiero gastar P.V.S Porque tiene muy pocos Tiene muy pocos P.V.S Tierra viva Tiene los mismos que el remoto Son 10 únicamente Y me veré obligado a usarlo más tarde Porque esta gente Tiene Pokémon de tipo De tipo veneno Es el Team Rocket ¿No? Siempre los equipos rivales Tienen Pokémon de tipo veneno La gran mayoría A ver esto que es Sube el Poción Vale Me viene bien esto Por si hay un combate así chunguillo Que tiene pinta ¿No? Por donde me han acorralado A ver Aquí veo un objeto Que he visto desde aquí Ahí está Caramelo raro Tampoco está normal ¿Por qué podemos salir? No Voy a dar la vuelta Hostia Cuanta gente ¿No? Vale ¿Con qué tengo que hablar yo? Uuuu Iris Uy Está ahí el Bonsley Y el Bidician Pero Yo no entiendo nada ¿Qué hace un niño Con un Bidician y un Bonsley? No hay punto de comparación alguna Ah vale Este es Dre Cierto Este es el otro El Florina Que también estaba En el de Raiz ninguno Si os acordáis Otra que tengo que luchar De estos dos Con los dos Voy a echar primero con este A ver No Pues con este Echegará Este es Zairos Zairos era ¿Era Saturno? Zairos era Saturno En Porque este es el equipo Galaxia Aquí están todos los equipos ¿O qué? Si porque también están El Mangle y el Aqua ahí Tapando la entrada A ver No Zairos Es Helio Pero Helios Helio no se llama Zairos o si No me acuerdo Creo que no A ver Morkrow Si pues como Morkrow Tenga persecución Vamos mal A ver Marchomp Vale No lo tiene Perfecto Me ha re confuso No toques las pelotas Y como tenga tinieblas También vamos mal A ver Avalancha Y fuera En caso de que Acertemos Claro Claro Perfecto Bien Fuera Morkrow Vale ¿Y quién queda? ¿Quién es tu último Pokémon? Me tiene dos ¿No? O tiene tres Besoluce Perfecto Y Garchon Que poco a poco Va haciendo Sneasel Wow Pues Sneasel me puede dar Mucho por culo Porque además Me gana en velocidad Lo que creo que haré Es dejar Hostia Es dejar morir Al 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 Musmochum Y curarme al tope Al Garchon Por si Por un casual Aguanto un Un golpe Tipo hielo De Sneasel ¿No? Es que ahora No puedo ver la salud Que tengo Pero creo que No tengo No tengo lo suficiente Eh Voy a cambiar Sí Además que este Lo destrozan De un Este lo destrozan De un De un ataque De una finta Eh Sneasel Leó 18 Es que yo creo que me mató Un ataque de hielo No tiene mucho Especial Sí que es cierto Pero Solo tengo Super poción No la voy a usar Voy a tener que usarla Una lástima Pero bueno A ver Tendrá finta O algo por el estilo No Tiene mento y hielo Pues lo tengo que saber Y no lo curo No tiene nada ¿En serio? Vale Me mata igual Creo Baja de velocidad Me da igual Y si puedo confundirlo Si me da tiempo Confundirlo Claro Ahí sí Wind Me ha quitado antes Eh No estaba lleno de salud Debería aguantarlo Perfecto Justamente así Y acierta Tiene 75% de precisión Gracias por fallar Toca rápido Pues estoy contra las cuerdas Eh más o menos Tiene que haber problema Un lenguetazo Y paralizarlo Luego me queda Otro Pokémon Además creo Eh Avalancha Patada baja ¿Por qué no me haces? No entiendo ¿Por qué ¿Por qué me usa patada baja? Bueno La inteligencia artificial De este juego Tampoco ha sido nunca muy buena Creo en De Array Ninguno me hacían Ataques que no tenían No pintaban nada ¿No? Es decir Me lo usaban por Yo qué sé No tenían No tenían que usármelo Si me los usaban A ver ese último Pokémon Guiar a dos Eh Con intimidación Y demás Así que la avalancha No le hará tanto daño A ver Vamos a probar igualmente Tiene algo Guilados para tocarme Lo mato de dos Y el que tiene Trash Ok Eh Debería aguantarlo Perfecto Lo aguantaba además De coño Segundo avalancha Vamos a acertar Trash es golpe Por cierto Que yo Eh No Iba a decir una cosa Pero Por si acaso Un Si acaso Jonakle está viendo este vídeo No lo voy a decir Porque es algo De los remakes ¿Vale? Es algo entre Trash y doble filo Pero ya me entendéis ¿Qué preferís Para ese Pokémon? ¿Trash o doble filo? Para ya sabéis quién En fin Eh Trash es golpe Por cierto Mmm Vale Sí Supongo que Virizion Estaba defendiendo al niño este Con su Wensley Que estaba perdido ¿No? O algo así Entendido yo Bueno Lo deduzco Vale Eh Hola ¿Me dejas atraparte? No, no Tengo la Master Ball Dice algo de Ente Y no Adiós Vale Dame algo Tío Yo no he venido aquí Para nada Me parece que se ha recompensado Me salto las piedras Porque sí ¿No? Sin tropezarme con ellas Ni nada Y nada Pues vamos a tener que irnos De aquí ya No podemos hacer nada más También se ha ido El 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 Virizion Por cierto A ver ¿Cómo marcho de aquí? No quiero tocar Ah no Esto no son plantas Esto no es No es hierba alta Es hierba Travesable A ver No quiero No quiero que me salga Ningún Pokémon ahora Así que Con cuidado Estas se pueden pasar ¿No? Sí Vale Pues voy por aquí Y ya está todo el rato Ah Ya es mala suerte Vale Vamos a currarnos Y vamos a comprar Es decir Por serio No sé cuánta pasta Me ha dado este tío Pero antes Creo que me quedaba En 3.500 O algo así Porque He tenido que comprar 10 10 Pokéball Así que a ver cuánto tengo ahora Tenía 3.000 y pico 7.000 Vale Me da suficiencia Voy a comprar algo más En la tienda No tengo ni siquiera pociones Solo tenía esa super poción Para sobrevivir Y además pensando Que el Snizzle Me haría El viento hielo Y no Me ha hecho el El otro ataque Creo que se puede pasar Pero no Vamos a currernos primero Si nos dejan Y Bueno No iba a decir Voy a poner primero A ese A Snizzle otra vez Pero si Pero ya está primero Solo que me lo han matado A ver Centro porque uno ha estado aquí ¿No? Vale Y voy a comprar Nada Compraré Un par O tres de pociones No compraré más Creo que será suficiente ya Bueno No sé Porque este juego Viene de Es decir Es de la familia The Rising Siempre es complicado Nunca es fácil Así que A saber que A saber que nos sacan En los siguientes En los siguientes combates A ver Vamos a comprar Tres No Voy a comprar cinco ¿Qué cojones? Por si las moscas Además que el dinero Pues En estas situaciones del juego Pues aún Se puede decir que me sobra ¿No? Al menos para comprar Lo 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 básico A ver Vamos a alargarnos de aquí Vamos a subir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y esta zona Me toca mucho Los juegos Porque siempre me sale El típico Pokémon Toca pelotas En este caso Un Fletchling Vamos a matarlo Al Fletchling ¿Por qué no? Ni el polvo Si en principio No nos puede tocar Muere todo un golpe De menos ganado Su velocidad Lo curioso Nivel nueve No prende nada Porque acaba de prender Un movimiento Que es Sweet kiss Que es Sweet Sweet no Sweet Eh Salto del forest Wow Que miedo Que es beso dulce Por cierto Eh Objeto Antídoto Vale ¿Qué pasa? Que son todos aquí Cazabichos Con cacunas Ah no Justo cuando le he dado Al intro Para el intro Se le start aquí Que no sé Por qué lo voy a hacer Si tengo ese delete En principio Voy a ponerlo Pero ya lo tenía A ver ¿Qué tienes? Ratata Y Auguster Ricky Yo quiero jugar Contra Auguster Joey Que es el joven Chano Estoy viendo No No me digas Ahí Eh Vale Golpe crítico ¿No? ¿No? Joder Lo hostia que me ha dado Eh Paso de volver Entre Pokémon Sinceramente Vale Me lo hubiera matado Eh Agarra Dragón Y fuera Por cierto La música esta Es contra Fletchling Es contra Todos los Los Eh Los entrenadores Ya no solo Contra el equipo rival Yo pensaba que era Contra el equipo rival Ok Me gustaría más Contra el rival No contra el equipo rival Sino contra el rival Contra el No sé quién es en este juego ¿Cómo le pusimos? No me acuerdo Hater ¿No? Sí A ver Ni de polvo Vale Me da igual Me baja el ataque No me importa para nada No sé si lo maté No sé si lo maté De un Golby Pero sí De dos De dos Perfecto Vale Otro grunido Me da igual Y ni de polvo Y fuera el Fletchling Vale Y el diez Y vamos para arriba otra vez Esto que es un cazabichus Una vez más Hola ¿Qué pone? A ver si no me ha dicho nada Me ha dicho re Si es un cazabichus Me imagino que no me podrá tocar O ideal Vale Me podrá envenenar como mucho Vamos a confundirlo Para acabar de asegurarnos Es muy triste Confundir a un Weedle Pero su pico 12 menos No se tiene un 30% de envenenar Así que cualquiera se fía Vale Vamos a aceptar Además Vale Esto es Disparo de mora No hay ningún problema Seguimos ganando velocidad Creo No Pulsión Sting Ahí está el problema Suerte que tenemos un antídoto Que nos hemos encontrado Vale Lo matamos de dos Pero creo que el Pulsión Sting Nos deja Teníamos 12 PS Nos deja a 3 Sin casi que acierte Que nos te confuso Pulsión Sting Debería dejarnos a 3 A no ser que sea el crítico Ups Pues O malos calóculos O max damage Y ahora voy a cambiar inmediatamente Porque viene No es su último Pokémon ¿No? Pero aquí En este juego Vale Perfecto En este juego En esta generación La confusión El veneno Va después De que se saque Su Pokémon No como ahora Chewaddle No hay ningún problema Con Chewaddle Una pena Porque me venía de coña Por el tema De usar Por el tema De que El De que tipo planta Y ese tipo Tipo hielo Pero bueno Ahora voy a darle Una poción Porque si doy un paso más Muere Si que no me interesa No un paso más No pero Pero creo que Creo que es cada 4 pasos Pero No me la juego Por si acaso Vale Perfecto Esto que es Si ya lo se Eh Lo mejor El sujeto primero No Demasiada pereza Hola A ver Kriketot Hola El grito De la evolución De este Me encanta Sabes cual es No El grito De Kriketon Voy a fallar Evidentemente Eh Ni de polvo Directamente Da igual No le hago Ni Le hago 3 hit Eh Modsla Esto no me hace Ningún daño Lo único que puedo Fallar El La puta Puedo fallar El Endivor Que cabrón El ni de polvo Digo Endivor Es esfuerzo Confusión Vale Un ataque Otro ataque El segundo ataque De stab Quiero decir Eh Pound No me sirve de nada Esto al menos puede paralizar Y vender un poco A los tipos psíquicos Que yo no pueda tocar Bueno si Con este si que lo puedo tocar Pero no se Tampoco hará nada Pero al menos podemos paralizar Pound no hace absolutamente nada Como efecto secundario Y como primario Creo que tampoco Al menos en Es decir En un pokemon como este No dará ningún daño Lediva Eh Tipo volador Tipo volador Pero que le hemos 3 hit Eh Seguro eh Es decir Mínimo La defensa oficial de este bicho es enorme Dejadme hacer esto Que ya sabéis que ataco último Ah no Pues 2 hit solo No se No me lo esperaba Psicorayo Vale Ese tipo psico Tranquilo Eso ha sido por el Por el Por el Moodshot Ya vale ¿no? Aguanto uno más Vale Perfecto Joder El smooch me está ganando los combates Pero Pero sufriendo Y teniendo que ser curado Después de cada combate Intimo para colmo Si queda A un punto De No es de experiencia Lo vais a ver ahora Seguro que es un punto Seguro ¿A cuánto? A 10 Bueno A ver Otra poción Suerte que no he comprado un par Como iba a decir Como iba a hacer Como he dicho que iba a hacer Así que vamos a Vamos a comprar No sé Vamos a darle Chut Chut ahí ¿Qué hace? Un Chut Chut ahí Pokeball ¿Qué hace un Chut Chut ahí? ¿Se puede hablar con él? Si igual No te quiero Ni siquiera te voy a matar Pásate Ah no Está lleno de Chut Chut eso Así que Tú y yo No puedo hablar con él Tampoco Vamos a ir por aquí abajo ¿Y este Este anciano ¿Quién cojones es? ¿Es un entrenador normal? Supongo que sí ¿No? Hola No No puedo hablar con él Vale Si que es un entrenador A ver ¿Qué tienes? ¿Te ves un cazabichos tú? No ¿No? Ah Chut Chut también tiene Pues vale Pues Acascarte Powder Snow Te gana en velocidad Además No te mataré de uno Porque tienes unos PS Bastante gordos Una defensa especial Bastante gorda Creo que No No sé si tiene Creo que Hostia Yo sé que Noctus es muy defensivo Pero no sé en qué stat Me suena que eran PS Voy a seguir con este Me voy a tirar confusiones Porque se me están cagando Los pepes de esto Primero de todo Voy a paralizarlo Voy a confundirlo Perdón Y ahora va a ser cuestión De ir teniendo confusión 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 Si queréis desactivo las animaciones Si se os hacen canchinas Decidme en los comentarios Por favor Golpe crítico Cómo no Vale Después de esto Responded ¿Queréis que hay de las animaciones? Es decir ¿Se os hacen canchinas? Como queráis A mí me da igual A ver Garra dragón Respondedlo ahora Si es posible Porque luego no os acordaréis A mí me pasa Lo digo por experiencia Porque a mí me pasa A ver Roomish Puedo agarrar dragón también Y fuera Y antes de enfrentarme a ese tío Quiero ver si Si lo que viene ya Ah no Creo que Lo puedo esquivar por aquí Otro Quiero ver No quería ver Si había un centro Pokémon ya O aún no Pero nada Voy a tener que luchar Sin Es que Los cojones Vuelvo al centro Pokémon ese De antes Torwig Joder Es que ¿Por qué Cuando muere O cuando está a punto de morir O en este caso Cuando muere El Es mucho Me salen Pokémon fuertes Es decir Débiles contra Contra él Injusticia Regalito Poción No Ahí tengo ¿No tenía un Max Reivir? No sé por qué Ah no Max Elixir tenía A ver Voy a intentar esquivar a este entrenador Para que luego venga Es mucho Y la mate Entrenadora Perdón A ver Mira para abajo A la que puedas La que no tengo todo el día Tengo una buena suerte En esto Siempre Otra vez ¿Por qué le hago a la ancha? Bueno da igual Lo mato igual Lady va Ahora sí Voy a ir por cuatro Fuera Y Cricketón Que le puedo casar Cualquier golpe Excepto Tierra Viva Vale Ahora salió a la ciudad Creo ¿No? Bueno Voy a ir por aquí A ver Acabo en el mismo sitio De todas maneras Si este tío ¿Quién es? Si acabo en el mismo sitio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres un combate? Vale Pues sí Este es el Este es el Que estaba en el centro Pokémon ¿No? El primer capítulo Que no me dejaba pasar Ah, se llama Venga ¡Ey! Nueva música Es decir Música de ¡Wow! Venga A ver, a ver A ver A ver que me Cuadre una cosa Antes de luchar Este en japonés Se llamaba Vangiro El Sprite Que es el nieto de Mirto Que se llama en español Eh Ahora no Ahora no me viene el nombre A la cabeza Pero Se llamaba Vangiro Y tenía justamente Tres Pokémon ¿Qué significa? ¿Que me va a sacar a su Latios A su Dragonite Y a su Volcarona En el nivel 50? No Vale Lo digo porque en Dark Rising 1 El primer capítulo No sé Bueno Quien sigue Quien haya seguido la guía O haya visto mínimamente Ese capítulo Lo sabrá Me sacaron un tornado En el nivel 50 En el primer capítulo Yo no digo nada más Por eso me extrañaba ¿Cómo se llamaba Nieto de Mirto En español? No me acuerdo En inglés En japonés era Vangiro Eh Guayo Eso Guayo se llamaba Vale Eh Está en un 922 Cuidado No lo mataré de uno Carra umbría Que No debería hacerme mucho Y Por si se cura Ahí está Super poción Que no lo va a curar Del todo Pero creo que tampoco Lo matará igualmente El garra dragón Antes lo he dejado Con un poquito más De salud De la que hay Respectivamente Ahí está Vale Otro garra dragón Y ahora sigue fuera Pues como queráis Si queréis Es que a mí se me hacen Algo cansinas Pero es depende de vosotros Si queréis que En las animaciones Me lo decís Y la revesta Que bueno Ahí induce un poco Que este tiene un volcarona En el En el En el negro 2 El blanco 2 Que cambiaba Depende de la versión Siempre está su volcarona Estaba a nivel 80 En nivel 75 Estaban Depende de la versión Latios o Latias Y Dragonite y Garchomp Que luego el tío este Triturar Joder Luego el tío este encima Te daba No, no se lo voy a aprender Todas las especiales No, no O protect No, voy a enseñar Se lo va a protect Lo dicho Sí Y luego encima Este Luego El Luego encima El tío este Te daba Te daba Un huevo No un huevo Te daba No, te daba directamente La cría Te daba Un Gable Shiny Contra Tini Shiny El nivel 1 Equipado con un Calamero raro Estos juegos Se fliparon bastante Con los Shinies Porque luego también Te daban Eh, perdón ¿Me dejas pasar o no? Luego te daban Un ¿Cómo se llama? Luego te daban Un ticket Para ir a una isla Donde Donde estaba un Hector Shiny En el nivel 60 Bueno, creo que Esos son los mejores juegos Que han sacado A mi parecer ¿Tú que me das algo? Sí, ya sé que es A ver Que tengo que tener 10 Vale, pues adiós Oh, ciudad Por fin Sí, pero que ciudad Más rara ¿Por qué se entra desde aquí Y tengo que hacer Esa recta Para luego Que cosa más rara Esto que es Gimnasio aquí ¿Gimnasio D? ¿Tipo? Vale, y pueden decir Que este tipo planta Por lo que he ponido En la descripción Esta que ciudad Más grande, ¿no? Me haces la picha Un lío para salir ¿Qué hace una tía Aquí arriba? ¿Cómo hablo? Vale, esta tía Está bokeada Puedo decir Dios, qué chula Qué currada Se han hecho, ¿no? Con esto ¿Cuánto llevo? 29, vale Pues vamos a curarnos Y vamos a dejarlo aquí Creo que es suficiente ya Lo he dicho La pregunta sigue en pie ¿Queréis que quite las animaciones? ¿O no? Por si se hacen cancinas a vosotros Si no, pues no las quito Pero sí, sí Entonces las quito Pero bueno Ahora sí, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Dale a like, suscribiros, comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós